Falleció a los 98 años Bob Dole, figura clave y líder republicano durante décadas. Aquí les tenemos un breve perfil de un hombre que fue héroe durante la Segunda Guerra Mundial y como político, supo buscar consensos para resolver los problemas del país. Durante muchos años y desde la segunda mitad del siglo XX, Bob Dole fue una de las figuras más reconocidas en Washington. El fallecimiento del senador Bob Dole es una gran pérdida para la nación. Fue un gran americano, un gran patriota. El pasado mes de febrero había anunciado que se estaba tratando de un cáncer de pulmón que estaba en una etapa muy avanzada. Este político conservador fue durante 27 años senador por Kansas, incluyendo dos períodos como líder de la mayoría del Senado. Aunque logró mayor notoriedad como candidato presidencial republicano contra Bill Clinton en 1996, en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca. También fue compañero de fórmula del presidente Gerard Ford en 1976, después de que Nelson Rockefeller declinara seguir siendo vicepresidente. Al asumir como líder del partido republicano en el Senado, la reputación de Dole se convirtió en la de un legislador inteligente y un duro negociador, pero dispuesto a trabajar a través de los pasillos del Congreso con los demócratas, en temas como la reforma de la seguridad social y la ley para personas con discapacidades. Fue un gigante del Congreso, participó en los principales debates de política pública de la segunda mitad del siglo XX, pasando legislación de envergadura. Dole, que resultó gravemente herido durante la Segunda Guerra Mundial, había sufrido una serie de problemas de salud en años anteriores. En 1991 se le operó de un cáncer de próstata. Se le intervino de un aneurisma aórtico abdominal en 2001. Estuvo hospitalizado en 2005 tras una caída en su casa y fue tratado de una infección en la pierna en 2009. A Bob Dole le sobreviven su esposa, la ex senadora Elizabeth Dole, de Carolina del Norte, y su hija Robin Dole.